¿Qué es la enfermedad cromosómica? Soy Concha López Ginés, dentro del módulo 2 de enfermedades raras, la lección 5 también la vamos a dedicar a las bases genéticas de estas enfermedades, hablando de la enfermedad cromosómica, de los defectos congénitos y del consejo genético. Una enfermedad rara cromosómica son debidas a las alteraciones en los cromosomas, teniendo en cuenta que el conjunto de cromosomas es el cariotipo. El cariotipo masculino tiene 46 cromosomas con los cromosomas X e Y y el cariotipo femenino tiene 46 cromosomas con los cromosomas X y X. Las alteraciones en los cromosomas pueden ser de dos tipos, numéricas o estructurales. Llamamos alteraciones numéricas cuando en vez de tener el número de 46, el cariotipo tiene o 45 o 47. En la imagen en pantalla tenemos un cariotipo con 47 cromosomas porque tiene 3 cromosomas 13. Esto se llama trisomía 13 y corresponde a un síndrome muy grave denominado síndrome de Patau. Sin embargo, las alteraciones estructurales no cambian número de cromosomas, lo que cambia es su estructura. ¿Por qué? Porque pueden producirse delecciones o pequeñas delecciones, pueden producirse duplicaciones o pueden producirse reorganizaciones, pero siempre con pérdida o ganancia. Por ejemplo, se puede perder un pequeño segmento de un cromosoma o, por ejemplo, se puede ganar un pequeño segmento de un cromosoma. El caso del síndrome de Wolf es un síndrome muy grave que se produce exclusivamente porque se pierde un pequeño segmento de un cromosoma en la porción terminal del cromosoma 4. Es una enfermedad rara cromosómica. Estas enfermedades raras cromosómicas a veces aparecen de nuevo en el propio feto, pero otras veces son heredadas. ¿Qué quiere decir? Que los padres tienen una alteración cromosómica, pero en ellos está equilibrada. Lo que ocurre es que cuando esta alteración cromosómica se transmite a la descendencia, se desequilibra y entonces sí que ocasiona un problema y pueden hacer un niño afectado por una alteración cromosómica. El último grupo de enfermedades raras son las que presentan los llamados defectos congénitos. Defectos congénitos como el labio leporino, como defectos cardíacos, como la espina bífida. En este tipo de enfermedades raras hay una herencia denominada multifactorial o compleja. ¿Por qué? Porque aquí no participa un solo gen, sino que participan un conjunto variable de genes. Pero no solamente eso, sino que juntamente con la acción de los genes hay que contemplar la acción del ambiente. Hay una interacción muy importante entre el genoma y el ambiente. Este tipo de enfermedades son las que menos se conocen y las que todavía la investigación lleva un cierto retraso. Es una herencia denominada herencia poligénica. Todas las enfermedades que hemos estado explicando, las monogénicas, las cromosómicas y los defectos congénitos, necesitan el llamado, el consejo o asesoramiento genético. Es una actividad en la genética clínica que tiene como objetivo informar y dar soporte, no solamente a los individuos afectados, sino a sus familiares, dado que estamos ante enfermedades hereditarias. Se realiza a través de lo que es la valoración clínica y la petición de una serie de pruebas especializadas, como pueden ser bioquímicas, citogenéticas, moleculares, radiológicas. Según la Sociedad Americana de la Genética Humana, los objetivos del Consejo Genético son los siguientes. Informar sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento del trastorno genético. Permitir la comprensión del mecanismo hereditario, es decir, cómo se transmite de generación en generación y la probabilidad o riesgos de otros familiares. Plantear las alternativas reproductivas al riesgo de recurrencia, por ejemplo, técnicas de fecundación in vitro. Favorecer la elección individual de opciones aceptables, siempre según la percepción personal del paciente y sus familiares. Y por último, facilitar, cuando aparece la enfermedad, la adaptación a la presencia del trastorno y a la posibilidad de transmitirlo de generación en generación. En estos momentos son distintos los programas de investigación genética en las enfermedades raras, como por ejemplo el programa RedGene, que aúna la investigación biomédica básica con la práctica de la medicina dentro del ámbito de las enfermedades raras. Este programa tiene como objetivo la investigación sobre bases genéticas, genómicas, moleculares y celulares de las enfermedades. Se necesitan este tipo de programas de investigación porque aún queda mucho trabajo que realizar sobre la genética en las enfermedades raras. Muchas gracias.